Cerámicas Monterroble patrocina el inexperto. Bienvenidos a otra entrega del Inexperto. Salmantinos, salmantinas, ¿cómo estáis? Me gustaría haceros una pregunta. ¿Vosotros sois ecológicos? Es decir, ¿miráis por el medio ambiente? ¿Vuestras acciones y decisiones van encaminadas a dejar la menor huella posible en este planeta donde vivimos? Hoy estamos en la calle para hablar de todos estos temas. Vamos a ver qué nos contáis. ¿Necesitáis ayuda? No. ¿De qué? ¿Qué tal estáis? Bien. ¿Queréis hablar con nosotros? ¿De qué? De ecología. Hostia, nosotros no tenemos ni idea. No, yo tampoco. Hola. Pero no lo habéis pensado en este rato. Si es un segundo. Bueno, pues me voy. Envases. Cuidado, no os pongáis nerviosos. Esto es una pregunta de examen. ¿El amarillo en bases? En bases. ¿El azul en cartón? ¿Azul cartón? ¿Azul cartón? Y el orgánico en el marrón. En el marrón verde. Pero luego hay más colores, ¿no? De cristal. Verde es cristal. Señores, estamos grabando El Inexperto y tenemos aquí a mi amigo Lucas, que está, como veis, en una visita turística y está dando la espalda al guía. ¿No soléis tener dinamita en casa? No. Ni explosivos tampoco. Se ha ido, señor. Como me gustan las fallas, ¿eh? Bueno, pues si vas el día 19 de marzo, más. A lo mejor voy y tengo amigos allí. Qué bueno. Ahora tienes otros ya. Voy a ir a veros. Ahora, cuando cortemos, me paséis la dirección y me presento allí. Muy bien. Vale, voy a ir con cinco amigos. Viene Cepo. ¡Ah, es francesa! ¡Uy! ¡Guau, sí! ¡Ah! ¡Mip, mi! ¡Qué a gusto, eh! Menos mal que esto no lo va a ver mi jefe. No me grabes esto, ¿eh? Grabando, trabajando. ¡Qué duro, eh! ¡Ay, madre! ¿Dónde está el cámara? Ah, está ahí a lo lejos. ¿Pero por qué está tan lejos? Mejor que no nos saque. Que sí. Está en plano, claro. ¿De qué va? De ecología y medio ambiente. ¡Ah, mira! Pues mira, él te va a responder muy bien. ¿Sí? Sí, le has dado a la posición indicada. ¿Está grabando? Qué nervios. Va. ¿Lo pongo así? ¡Hola! ¡Uh! Vamos. Que lo va, lo va. Que va, va. ¡Ay! ¡No! ¡Me ataca! La Plaza Mayor, ¿dónde está? Aquí. ¿Se puede empezar aquí, no? No, esto no es la Plaza Mayor. Esa es la Plaza Mayor. ¿Esto no es la Plaza Mayor? Esa es la Plaza Mayor. ¿Por qué no? ¿Quién nos ha dicho que esto es la Plaza Mayor? Ah, en el Google. El Google. El Google miente. Pero el cámara está más helado que un támpano. ¿Sabes lo que pasa? Que a Víctor le encanta... Mira, mira. Mira cómo tiene el frío. ¡Ay! Es que a Víctor le encanta el frío. ¿Recicláis o no? ¿Qué más? Es que no me he preparado el tema. Es que somos de... Esto no lo saques luego el papel, ¿eh? ¿Recicláis? Sí, claro. ¿Cuántos...? ¿Qué me estás haciendo? ¿Por qué te pones así? Déjame en paz, Víctor. ¿Qué estás haciendo con la cámara? Me estoy fanando contigo, ¿eh? Me está dando la mañana. Bueno. Sí, sí, sí. ¿A qué es la Plaza Mayor? ¿Seguro? Sí. Es que no somos de aquí. ¿De dónde sois vosotros? ¿De dónde sois vosotros? De Barcelona. Barcelona y Malasia. De Malasia. Malasia, Barcelona. Malasia, pero vivo en Barcelona. Sí, bueno. Malasia, provincia, Barcelona. ¿No? Vale. Esto va a salir el lunes a las... ¿Dónde está Víctor? Estoy aquí persiguiendo. Víctor, que no me persigas. Hay que practicar el minimalismo. Es decir, vivir con lo mínimo. ¿Qué hacéis aquí? What are you doing here? ¿Cómo estás? ¿Qué tal te fue en Ciudad Rodrigo? Bien. Estudio en Ciudad Rodrigo. Ah, sí, hice una noticia de las carreteras. ¿Estás grabando en serio esto? No. No, no cualquiera habla valenciano. A la Marcheta. Adeu. Valencien Falles. Muchas cosas. El papel de periódico. ¿En qué contenedor va? ¿Qué color? Al nuevo este, al orgánico, ¿no? No te voy a hacer más preguntas porque te vas a quedar... ¿Va al papel directamente? Claro, hombre, el periódico va al papel. Al papel. ¿Cómo viene? Al orgánico. Al azul. Al azul. Al azul. Al azul. Al azul. Al azul es vidrio. Al azul es papel, cartón y ¿cuál es el otro? El amarillo. El amarillo. El amarillo. ¿Qué es? Envases. Envases plásticos. Eso es. Bueno, sí que sabéis. Un bote de cristal. El bote de cristal va al verde. Al verde, muy bien. Hablemos. ¿De qué? De la ecología. Sí, del medio ambiente. Estoy de acuerdo contigo. Yo también estoy de acuerdo contigo. La dinamita que tienes en casa guardada. ¿El TNT? Sí. Eso, uff. Residuos peligrosos. Son como, bueno, yo leí que era como para pólvora, dinamita, pañales usados de bebé, o sea, todo eso. ¡Qué bien! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! Somos amigos de toda la vida. De toda la vida. Jugamos al fútbol de pequeños. Para dar ejemplo a los niños y a los alumnos que tenemos, pues dentro de nuestro trabajo sí que reciclamos y separamos un poco todo lo que llevan de sus almuerzos y esas cosas, pues sí que estamos un poco más pendientes. Claro, para que... Para dar ejemplo a los niños. Eso es. Pregúntame más, hombre, que ha sacado uno nuevo que es para cosas orgánicas. ¿Cuál? Cuando hace muy poquito, el de la piel de la patata y todo eso. ¿Hay un contenedor para orgánico? Ha sacado uno marrón, yo creo que es. Ah, sí. Yo lo utilizo pocas veces, pero sí. ¿Qué plan tenéis de futuro? Quiero decir, ¿os vais a casar o...? Sí. ¡Qué bien! Aquí es Plaza Mayor. ¿Os vais a casar en la Plaza Mayor? No, no, no. Aquí es Plaza Mayor. ¿Esto es Plaza Mayor, sí? Sí, sí. Vale. ¿Crees lo mismo? Sí. ¿No sabes? Sí, sí, sí. ¿Que te lo ha dicho Google? Sí, sí. Bueno, me encantaría ir a vuestra boda. También es importante decir que no solamente debemos de actuar en los colegios, sino que también las propias familias deberían de hacerlo en casa, porque si no lo ven en casa, no lo van a hacer en un futuro. ¿Utilizas transporte público normalmente? No. Vale. Yo algún día me gustaría casarme y tener un hijo. Pero lo veo tan difícil. ¿Te das duchas cortas? Sí. Y habituales. ¿Te duchas mucho? El cuerpo cada día y la cabeza cada dos, tengo entendido. Sí, hay gente que se lava la cabeza todos los días. Es que no, a mí no me sobra pelo para hacer eso. En el colegio nos dicen que tenemos que hacer un adorno de Navidad reciclado. Claro. Tienes que utilizar productos reciclados y reciclables. En casa, por ejemplo. Nos han enseñado a reciclar todo. Claro. ¿En casa recicláis? No. Más o menos. Bueno, los tecrabrí y el cartón que podemos, sí, ¿no? Bueno, y los papeles de los bocadillos. Y los papeles de los bocadillos. Espera un segundo. Víctor, ¿por qué me grabas de espaldas? Es que no, es que... Es que estás haciéndolo mal. Gaba bien. Bueno, ¿y tú? Tal vez una pareja de enamorados. Que se han conocido. Claro, es que estos viven juntos, Víctor. Uno vive en Malasia y otro en Barcelona. Es que están al lado. De pelo va a sobrar, jodio, macho. Yo estoy sobrado... En todo menos en el amor. Bueno, eso tiene fácil solución. No sé. Eso tiene fácil solución. Porque salud, más o menos, estoy un robo, macho. Sí, sí, sí. Y luego dinero, pues imagínate. Trabajando en la tele, pues... Y el amor, pues porque... Muy sobrado. No habrá buscado bien. Estoy tranquilo. Quizá la buscan un poco lejos. Esto también es como lo del reciclaje, lo de amor. Cuando ya no te sirven cosas, hay que tirarlas al contenedor. Sí, hay que donarlas. Sí, sí, hay que dejarlas ir. Y reciclarse. Hay que dejarlas ir, sí. Oh, mirad qué perro tan bonito. ¿Verdad? Es mi amigo, se llama Lucas. Hola, Lucas. ¿Cómo estás? Bueno, pues ya habéis visto, salmantinos, salmantinas. La verdad que cada vez tomamos más conciencia de lo importante que es reciclar y poner nuestro granito de arena para dejar un mundo un poquito mejor del que ya tenemos. Nosotros nos vemos en el próximo programa del Inexperto. Hasta entonces, sed felices. Os quiero y me quedo corto. Cerámicas Monterroble. Ha patrocinado el Inexperto.